Delitos como de violencia intrafamiliar hacia mujeres como también en contra de hombres han experimentado una baja significativa en el último periodo de lo que va del año 2020 en relación con el año pasado. La estadística, según informó la capitana de la primera comisaría de Punta Arenas, se debe a dos factores. Primero, a las diversas campañas que se han emprendido y segundo, al trabajo de carabineros en conjunto con las Fuerzas Armadas para poder estar presente en varios puntos de la ciudad. Por supuesto, esto se ve primero al trabajo mancomunado que está haciendo carabineros con las Fuerzas Armadas y también al control que han tenido las personas al denunciar cuando personas se han dispuesto a infringir lo que se dispone en el tema de la cuarentena. En relación a esto, hay que hacer presente que durante el tiempo que estuvimos con toque de queda y lo que respecta a la cuarentena, a lo que es ahora que solamente estamos con este estado de excepción de toque de queda, ha disminuido en un 55% la cantidad de detenidos. Esto es muy favorable en relación a que con esto se contribuye a la disminución de contagios y a su vez porque las personas están acatando de buena manera las normas dispuestas por la autoridad pública. Algunos de los delitos en Magallanes más frecuentes, por ejemplo, se encuentran la violencia intrafamiliar hacia la mujer con resultados de lesiones leves. Bueno, nunca olvidar que siempre tienen que estar llamando al 133, tomar contacto con carabineros, hacer la denuncia, siempre hacer la denuncia ya que ustedes son nuestra primera fuente de información y son los encargados también de comunicarnos los hechos que puedan estarle afectando. De esta forma nosotros tendremos una cifra clara de la cantidad de delitos y podemos darle el debido auxilio a la víctima y poder ayudar a cada ciudadano o habitante de esta ciudad. En cuanto a violencia intrafamiliar a niños, por lesiones leves y psicológicas, ambas suman dos casos respectivamente, mientras que para adultos mayores de 65 años de edad, en total suman cuatro. El total en el universo de denuncias es de 98 casos y este considera a Punta Arenas a Natales Porvenir, Río Verdes y Cabo de Hornos.